¿Qué es la granja de la Esperanza Zavalera? Dentro de los proyectos que está trabajando Granja La Esperanza Zavalera, uno de ellos es el de hidroponía, tanto para educación como también para producción y venta de sus productos. Hoy llegamos hasta aquí, hasta la institución, para mostrarles. Sí, estamos agitando el agua para incorporarle oxígeno al agua y la planta toma un poco de oxígeno a través de la raíz. Ella tiene una solución nutritiva disuelta en el agua, pero necesita la oxigenación. Hay que hacer esta práctica por lo menos tres veces. Acá lo hacemos dos veces cuando llegamos y cuando ya estamos de salida como es en este momento. Tenemos tres tipos de lechuga. Lechuga Crespa Roja, Lechuga Crespa Verde y Lechuga Verde Liza. Podemos hacer otro tipo de verduras y la hidroponía se aplica a cualquier cosa. Se puede aplicar aquí en Uruguay. Las UPM están haciendo plantines de árboles forestales. En esa fase la hacen hidropónica. ¿Cuánto demora una planta aproximadamente en cumplir el ciclo? Más o menos entre 30 a 35 días. Siempre el ciclo es más corto que en la quinta normal. ¿Hay alguna alteración en lo que es el sabor de la producción hidropónica? No, los sabores son parecidos. Lo único que en la hidroponía se le da todo lo que necesita la planta. Ya están, son minerales preparados, así como cuando uno toma un polivitamínico o un mineral que uno... Ahí está todo formulado para ellos. Y entonces la planta por eso viene más rápido que en los procesos normales. La mejor tierra que uno prepare siempre tiene alguna deficiencia de algún mineral. Bueno, Karina, ¿cómo está trabajando la granjita hoy en esta vuelta a la normalidad de algún modo? Estamos trabajando, la verdad, muy lindo. Volvimos a toda la presencialidad ya hace un tiempo, pero ahora con todos los chicos vienen todos los días. Seguimos trabajando en los sectores que teníamos antes, que es mantenimiento de áreas verdes, la huerta orgánica y el tambo, con la quesería, recuperamos, o sea, ya no tenemos más tercerizado el tambo, ahora se trabaja de nuevo a la interna, todos los quesos que vendemos, esos beneficios de la institución. Y tenemos un nuevo sector que es el de huerta hidropónica, que es en un convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Mides, que vinieron y nos hicieron el invernáculo en el marco de ese convenio. Y bueno, se está trabajando en ese nuevo sector de capacitación, que viene muy lindo hasta ahora. En este momento tenemos lechugas y viene muy lindo también. Y yo te iba a decir, tiene mucho auge ese sector, que está sacando buena producción para la venta. Sí, está sacando muy buena producción, es la primera tanda, vendría a ser productiva que tenemos, más de 200 lechugas y bueno, están a la venta para el que quiera, todos los días de mañana puede venir y buscar su lechuga, que tenemos eso también. Y bueno, después se van a ir sembrando otras variedades de verduras. ¿Cómo se realiza la venta? ¿Está el kiosco en la puerta, allí en el ingreso, que se accede directamente desde la ruta? O sea, ¿todos los días se vende? En realidad hay días que no, por ejemplo, los viernes no, porque estamos yendo también al gimnasio Impulso, que eso es con apoyo del municipio de Juan Lacaze, que estamos teniendo actividades deportivas y recreativas ahí. Entonces, los viernes no está abierto. Después, los otros días en la mañana, la media de lo posible, sí estamos intentando abrir todos los días. ¿En qué horario? Más o menos alrededor de las 9 de la mañana, hasta las 11 y media. Perfecto. ¿Cuántos usuarios actualmente están concurriendo? En este momento tenemos 37 usuarios en lista, vienen por día entre 20 y 25, más o menos. La institución, me comentabas, logró una cierta estabilidad, luego de una reestructura y de momentos complicados, bueno, que se sumaron muchos socios también. Hoy vive un momento de estabilidad, se puede decir. Sí, no nos sobra nada, pero estamos estables, está con la reestructura, todos saben que se tuvo que despedir a gran parte del personal, que ya no tenemos más el comedor a la interna. Hoy en día el almuerzo funciona en convenio con Inda, recibimos la vianda de Inda todos los días, y bueno, tenemos una cierta estabilidad económica que nos permite estar un poco más tranquilos. ¿Tras esa reestructura funciona bien, el tema de la alimentación y eso? Sí, sí, le encanta a los usuarios comer acá, es algo que tiene que ver con el compartir con los compañeros y estar en grupo, y sí, es un espacio muy apreciado por todos, y sí, la verdad funciona lindo con otros. Es una institución de puertas abiertas, todo aquel que quiera venir a conocer, a ver qué se hace, puede venir a compartir un rato. Siempre, nosotros siempre trabajamos a puerta abierta, quien quiera venir, venir a comprar, venir a recorrer, a conocer las instalaciones, a ver lo que hacemos, estamos todos los días, o sea, de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde hay gente. En el momento que es más lindo sería de 8 a 12, que es cuando los chiquilines están y están trabajando y están participando de las actividades. ¿A nivel personal o a nivel institucional, de pronto, para también trabajar de forma didáctica? Sí, sí, por supuesto, a nivel personal, cualquier persona que quiera venir y conocer, y también a nivel institucional, siempre tenemos actividades con otras instituciones, y cosa que nos gusta muchísimo es recibir visitas, así que bienvenido todo aquel que quiera venir a compartir un rato con nosotros. Nunca está de más un poco para contextualizar el trabajo que hace la institución, mucha gente lo sabe, pero contar un poco, bueno, cómo se organiza institucionalmente, cuál es la función que cumple. Nosotros atendemos a personas en situación de discapacidad, más o menos desde los 12 años hasta 63 tenemos en este momento. Vienen de diferentes partes del departamento, vienen de Rosario, Colonia, Tarariras, Nueva Alvesia, Ita y Juan Lacase. La idea es capacitar para el mundo del trabajo, dar herramientas para que el día de mañana puedan insertarse en el mercado laboral, en actividades de campo, huerta orgánica, mantenimiento de áreas verdes, tambo, que sería, y ahora huerta hidropónica, y todos vienen de lunes a viernes de 8 a 12 y media. Desayunan acá, tienen sus actividades de trabajo, luego se bañan la mayoría, almuerzan, y luego se retiran para su casa. ¿Hay menores actualmente? Sí, tenemos, sí. O sea que sigue manteniendo convenio con BPS, por los mayores y con INAO por los menores. No, tenemos convenio solamente con BPS, recibimos convenio solo por aquellos que tienen pensión. Seguimos atendiendo gente sin ningún tipo de convenio. Tenemos 10 personas que atendemos sin ningún tipo de ingreso para la institución. A los convenios que, bueno, ahí reciben, lógicamente, una retribución económica, esto sin fines de lucro, también se complementa con el aporte de los socios, con las ventas y todo eso, y como decía, se logró una estabilidad sin que sobre mucho. Sí, es muy importante para nosotros, por ejemplo, las ventas de queso, hace que podamos sostener el queso trabajándolo a la interna sin tener que volver a tercerizarlo. Desde ahí se saca el dinero para pagar el trabajo y la ración y todos los gastos que tiene el tambo. Entonces, para nosotros es una venta sumamente importante. Y el apoyo de los socios también. Llegó un momento que teníamos 500 socios, ahora tenemos un poco menos, porque se entiende la situación que está atravesando la ciudad también, a nivel económico. Entonces, tenemos menos socios, pero los socios que están son muy importantes para nosotros, porque es un ingreso importante para la institución. ¿Cuántas personas están trabajando? Trabajando en este momento tenemos cuatro educadores, una trabajadora social, la limpiadora, y yo, que soy la coordinadora. Bueno, y de forma honoraria, la asociación civil, la comisión directiva, que está integrada por, no sé si te pongo en un aprieto. Pa, si querés que te diga todos los nombres, porque si me olvido de alguno, pero es muy importante. El trabajo que hace la comisión, que son todos honorarios, es fundamental para la institución, y sin ellos no existiría la granja. Eso no cabe ninguna duda. Tenemos a Ricardo Betarte, a Luis Cabrera. ¿Quién es el presidente? Ricardo Betarte, el vicepresidente es Daniel Gonet, después Luis Cabrera el secretario, y después está Juan García, Juan Carlos Piñalba, y también hay algunos padres que están colaborando, también Silvia Techera, y espero no olvidarme de mucha gente. Bueno, pronto estaremos por aquí, haciendo algún programa. Sí, por supuesto, más que bienvenido. Disfrutamos muchísimo de esa distancia, y nos encanta, así que te esperamos por acá. Gracias. 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 Gracias.